Estados Unidos le da estocada mortal al ejército de Nicaragua. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó este viernes, a dos altos funcionarios del régimen de Daniel Ortega. Los sancionados son, Julio César Avilés Castillo, jefe del ejército sandinista, y también Iván Adolfo Acosta Montalbán, ministro de Hacienda y Crédito Público, por apoyar al régimen corrupto y criminal de Daniel Ortega, en su represión contra el pueblo. Las continuas violaciones del régimen de Ortega de los derechos humanos básicos, la corrupción flagrante y la violencia generalizada contra el pueblo nicaragüense son inaceptables, dijo el secretario del Tesoro Steven Nuchin. Estados Unidos apuntará a quienes apoyan el régimen de Ortega, y perpetúan la opresión del pueblo nicaragüense. Julio César Avilés Castillo, y Iván Adolfo Acosta Montalbán, están siendo designados de conformidad con la orden ejecutiva 138-51, bloqueo de la propiedad de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua. Julio César Avilés Castillo, fue designado por ser el comandante en jefe del ejército de Nicaragua. Alineado políticamente con el presidente Ortega, se negó a ordenar el desmantelamiento, de las fuerzas paramilitares o parapolíticas, durante y después de los levantamientos políticos que comenzaron el 18 de abril de 2018. Los militares, proporcionaron armas a la parapolicía, que llevó a cabo actos de violencia contra el pueblo nicaragüense, que resultó en más de 300 muertos, actos de violencia significativos, y abuso de los derechos humanos contra personas asociadas con las protestas. Iván Acosta, fue designado por ser un funcionario actual del gobierno de Nicaragua como ministro de Hacienda y Crédito Público. Acosta sigue un importante apoyo financiero al régimen de Ortega. Además, Acosta amenazó personalmente a los bancos, para que no participaran en una huelga organizada por los líderes de la oposición en marzo de 2019, cuyo objetivo era impulsar la liberación de los presos políticos. Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en propiedades de estas personas, que están en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados, y deben ser reportados a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50% o más de dichos individuos también están bloqueados. Las regulaciones de la OFAC, generalmente prohíben todos los tratos de personas estadounidenses o dentro de los Estados Unidos, que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas.